Hola, hola, es un gusto poder saludarlos nuevamente a través de nuestra plataforma virtual. Es un gusto para mí poder impartirles una clase más. El día de hoy vamos a ver lo que es comunicación y lenguaje y también vamos a aprender un nuevo tema. Espero en Dios que ustedes se encuentren muy bien. Les cuento que hoy vamos a aprender un tema que habla acerca de lo que es la familia. Bien, ¿se estarán preguntando por qué estamos hablando de familia si estamos en comunicación y lenguaje? Déjenme comentarles que vamos a ver que las palabras poseen una familia. Claro, así como ustedes lo escuchan. Hoy vamos a ver lo que es familia de palabras. Voy a anotarles acá para que no lo olvidemos. Familia de palabras. Muy bien, vean. Las palabras poseen una familia al igual que nosotros. Ayúdenme. En nuestra familia, ¿a quién las encontramos? Muy bien. Encontramos a lo que es mamá, papá, nuestros hermanos, incluso a nuestros tíos o abuelos. Vean, de igual manera como nosotros tenemos una familia, las palabras también tienen su propia familia. ¿Qué quiere decir esto? Que de una palabra nacen más palabras y entonces es así como forma su familia. Es decir, una palabra principal o la raíz, de ella surgen más palabras que deben de iniciar con esta palabra que es la central. Veamos un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor. Acá tengo una palabra y es la palabra papel. Déjenme decirles que esta palabra también tiene su propia familia. Es decir, de papel surge más palabras. Veamos qué palabras nacen de esta. Antes vamos a borrar para que tengamos el espacio necesario para que les pueda explicar. Vean, de papel entonces nacen más palabras. Papel va a ser la principal. De ella van a nacer más palabras. Es decir, surgen más palabras. Pensemos en una palabra que inicie con papel. Papel podría ser papelería. Muy bien, papelería. Si nos damos cuenta acá, al inicio encontramos lo que es papel. ¿Sí? Entonces, esta palabra pertenece a la familia de papel. Es decir, nuestra palabra central o primordial. Veamos otra palabra que pertenezca a esta familia. Por ejemplo, pa-pe-l-ero. Muy bien. Pa-pe-lero. Acá, nosotros nos damos cuenta que papelero inicia también con lo que es papel, con lo que es nuestra palabra clave o nuestra palabra central, de la cual nacen ya estas dos palabras que estamos viendo. Veamos un ejemplo más. O es decir, otra palabra que forme parte de esta familia. Por ejemplo, pa-pe-l-i-to. ¿Sí? Pa-pe-l-i-to. Esta también forma parte de lo que es esta familia. ¿Por qué? Porque inicia con lo que es la palabra central o raíz, que es papel. Entonces, nos damos cuenta que así como esta palabra tiene más palabras que nacen de ella, quiere decir entonces que posee su propia familia con una palabra principal que hace que surjan más palabras. Como nosotros nos damos cuenta a familias extensas y a familias pequeñas, de igual manera, en las palabras vamos a encontrar que quizá algunas tengan más que otras. ¿Sí? Pero eso no significa que deje de ser familia de palabras. Así solamente tenga tres o dos que surjan de ella, de todas maneras es una familia de palabras. Veamos un ejemplo más. Solo que ahora vamos a cambiar de palabra. Veamos cuál es nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es cama. ¿Sí? Vamos a ver ahora la familia de cama. Muy bien. De esta palabra surgen más palabras que inician con esta. Y al iniciar entonces con esta palabra ya está formando parte de su familia. Por ejemplo, veamos una. Puede ser... Camarote. Camarote. Muy bien. Camarote. Esta forma parte de la familia de la palabra cama. ¿Por qué? Porque está iniciando con cama, que es nuestra palabra central o nuestra palabra raíz de la cual nacen más. Veamos otro ejemplo, otra familia, que pertenece acá. Por ejemplo, cama. Perdón. Cama. Vamos a escribir. Camarógrafo. 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 Muy bien. Esto está iniciando acá con la palabra cama, es decir, la palabra central o raíz de la que está formando. Estamos hablando. Entonces, estas dos forman parte ya de la familia de cama. Pero también podríamos escribir otro ejemplo más que pertenezca acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito acá abajo. Veamos. Cama. León. ¿Sí? Camaleón. Es otra palabra que forma parte de esta porque está iniciando con la palabra raíz, que es cama. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces que de cama surgen más palabras. Solamente que son más extensas. ¿Sí? Es decir, más grandes, palabras más grandes. También podríamos mencionar. También podríamos mencionar que de cama encontramos otra palabra, por ejemplo, cámara, ¿sí? Camarero. También. También, porque estas palabras están iniciando con cama, que es nuestra palabra principal. Entonces, si nos damos cuenta que de una palabra van a surgir más palabras, pero recordando que las palabras deben iniciar con la principal que nosotros hayamos elegido. En casita, ustedes van a hacer ejercicios, es decir, me van a ayudar a buscar la familia de palabras de las cuales yo les voy a indicar cuáles ustedes van a buscar. Por ejemplo, por ejemplo, podríamos buscar la familia de palabras de pelota, por ejemplo, pelotero, pelotería, infinidad de palabras. Entonces, quiero que ustedes en casita realicen estos ejercicios. Recuerden, familia de palabras es formar un grupo de palabras que nazcan de una principal o la familia o la palabra raíz. Entonces, que Dios me los bendiga, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase.